La entrada de Jesús a Jerusalén La entrada triunfal El viaje final de Jesús a Jerusalén se desarrolla en muchos capítulos, en Lucas, desde 9.51 hasta cuando Jesús pone su rostro para ir a Jerusalén. Finalmente sube a Jerusalén. Aquí es donde comienza nuestro texto y la última semana del ministerio terrenal de Jesús. La subida de Jesús a Jerusalén es un evento público, interpretado por Lucas como una entrada real. Primero Jesús envía a dos de sus discípulos a buscar un potro para que él vaya a la ciudad, diciéndole que si alguien pregunta por qué lo están desatando simplemente deben decir, el Señor lo necesita. Uno se pregunta por qué los dueños del potro aceptaron esta respuesta tan fácilmente. El Señor lo necesita cuando Jesús envió a sus discípulos. El texto parece resaltar el hecho de que el kirio, Jesús, tiene autoridad y sobre todo el kirio humano, o sea, la voluntad, el poder humano. El hecho de que Jesús entra a Jerusalén montado en un potro ante la aclamación de la multitud, recuerda el oráculo de Zacarías. Zacarías 9.9 a. Alégrate mucho, hija de Sion, grita en alta voz, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, triunfante y victoriosa. Las implicaciones reales de esta entrada en un pollino o potro son claras en las palabras de toda la multitud de discípulos que alababan a Dios por las obras de poder que han visto. Y entonces citan el Salmo 118, versículo 26. Salmo 118.9 a. La segunda parte de la aclamación de la multitud es paz en el cielo y gloria en el cielo más alta. La multitud de discípulos, como la multitud de ángeles, parece reconocer a Jesús como el Mesías, el Cristo, el rey que ha de venir. Esta aclamación pone a los fariseos muy nerviosos. Sin embargo, así como Jesús había hecho a un lado las advertencias de los fariseos, lo hace una vez más, diciendo, te digo que si esto fuera silencioso, las piedras gritarían. Jesús conoce muy bien la oposición que enfrenta, pero no será disuadido de su omisión. Vale la pena señalar que, así como la respuesta de Jesús a las advertencias del fariseo en Lucas 13, del 32 al 33, condujo directamente a un lamento sobre Jerusalén, el mismo es el caso aquí en Lucas 19. La réplica de Jesús a los fariseos conduce directamente a otro lamento sobre Jerusalén, este acompañado de llantas. El Lucas, como en los profetas de la ciudad de Jerusalén, está personificada. En el lamento de Jesús, Jerusalén es un símbolo del pueblo de Israel, pero en un sentido más amplio de toda la humanidad. Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Lucas 19, 38 Jesús entra a Jerusalén, no arrogante en un carro de guerra tirado por caballos, sino manso y humilde sobre un asno. Lucas indica que inicialmente es recibido por la multitud de sus discípulos como el Mesías prometido, descendiente del rey David. Pero también relatarán luego cómo van a abandonarlo hasta salirse con la suya a los fariseos, que finalmente provocarían su condenación a la muerte de cruz. A la aclamación inicial, bendito el rey que viene, le sucederá un grito de rechazo. Crucífica. Encontramos la expresión en Lucas 22, 19 al 20 Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Gracias. 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 Gracias.